Esto arrojó los resultados de su autopsia. Fallecimiento de la doctora Ana María Polo. Donde unos vecinos reportaron el cadáver de la abogada cubano-estadounidense, identificada como Ana María Polo. De acuerdo al Ministerio Público, Ana María Polo murió por asfixia mecánica, ahorrocamiento. Todo apuntaría a que se trata de un homicidio cuyo principal sospechoso sería su pareja. Según precisaron los vecinos, la víctima vivía sola con su gato desde hace unos meses y no presentaba ningún comportamiento extraño. Las autoridades llegaron al referido lugar para retirar el cadáver. Vecinos y familiares solicitaron que el caso sea investigado a fondo y no pierda vigencia. Ana María Cristina Polo González es una abogada y presentadora de televisión cubano-estadounidense con un doctorado en Derecho. Es conocida por conducir el programa de televisión, Caso Cerrado.Ana María Polo nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. Poco tiempo después, su padre tuvo que abandonar su exitosa vida ya por discrepancias con el régimen de Fidel Castro. Migraron a Puerto Rico, donde permanecieron por 12 años. No obstante, su vida en el país boricua estuvo marcada por la discriminación debido a su origen, al punto que tenía que asistir al colegio con guardaespaldas. Formó parte del Coro Jubilee, el cual, tras invitación del Papa Pablo VI, se presentó en la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque tiene muy buena voz, no se dedicó profesionalmente a esto. También actuó en la película y tu mamá también junto con Diego Luna. A los 19 años conoció a un hombre una década mayor que ella de quien se enamoró. A pesar de que su familia no aceptaba la relación, se casaron y quedó embarazada. Lamentablemente perdió su bebé por causas naturales. Después se volvió a casar en 2001 y le dio la bienvenida a su hijo Peter. Desde hace un tiempo circula el rumor de que es bisexual, y que sostiene una relación con su asistente personal. Ana María Polo no ha confirmado ni desmentido la información.Quién es Ana María Polo González, la famosa DRA. Polo de la televisión, tiene 63 años, a los 44 tuvo cáncer de mamá y tiene un hijo adoptado. Nació en Cuba en 1959, se mudó a Puerto Rico y luego a los Estados Unidos, donde ejerció como abogada durante más de 20 años. Descubrí más acerca de la vida de la famosa doctora de Caso Cerrado.Ana María Polo González es la protagonista del ciclo Caso Cerrado, que Telefe ha vuelto a poner al aire todas las noches, emitiendo los casos sin censura que no se habían difundido en otros horarios. Y si bien el programa ya no se está grabando, la... es que la abogada cubana logró imponer un estilo peronal, y desfachatado para mediar entre casos de litigios dramatizaciones basadas en hechos reales en el ciclo, que ha marcado una tendencia. Ahora bien, quienes la conocen saben que así como es famosa por su programa, poco se ha conocido a través de los años de su vida privada. Nacida en Cuba hace 63 años, la abogada contó que el momento más duro de su vida sucedió cuando tenía 44, y le detectaron un cáncer de mama.